En conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el avión presidencial será rentado para bodas y 15 años, pues será entregado a la empresa Olmeca Maya Mexica, de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien se encuentra a cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para su exhibición, esto a raíz de que no se ha podido vender ni con los cachitos de la rifa. Este plan se llevará a cabo con tal de que el avión no se encuentre varado, por ello se rentará para lograr generar ingresos, para poder pagar su renta y mantenimiento. Prosiguió comentando que si las personas pagarán para poder ir al espacio, entonces pagarán para poder utilizar este lujoso Boeing 787. Ante esto, López Obrador señaló que el avión se quedaría en Santa Lucía y que sería exhibido de forma pública para que la ciudadanía pueda conocerlo, pues tiene material costoso con el que fue hecho. También comentó que estará ahí como evidencia de que este tipo de derroche monetario no deberá repetirse, asimismo ningún funcionario público podrá utilizarlo. Por último, confirmó que la venta del avión no está descartada, siempre y cuando se venda a precio de avalúo. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.